Este es un hecho que nos alarma, este es un hecho que nos conmociona. ¿Cómo se ingresan armas? Nosotros como Fiscalía hemos actuado. Estadísticamente estamos estableciendo un sinnúmero de procesos por el tipo penal que establece el artículo 275, ingreso de artículos prohibidos. Los procesados han sido procesados, valga redundancia, por este tipo de delitos. Pero los protocolos de seguridad están fallando. ¿Cómo se ingresan armas?